Receta para hacer un pastel helado de queso con zarzamora para 8 a 10 personas. Ingredientes 1 taza de galletas molidas 3 cucharadas de azúcar 1 cucharadita de canela en polvo 3 cucharadas de mantequilla derretida 450 gramos de queso crema 1 L de helado de vainilla 3 cuartos de taza de jalea de zarzamora Preparación 1. Mezcla las galletas con el azúcar, la canela y la mantequilla derretida 2. Forra los lados y el fondo de un molde con esta pasta. Puede ser un molde desmoldable o de pie 3. Mételo al refrigerador hasta que esté firme 45 minutos aproximadamente 4. Bate el queso crema junto con el helado 5. Distribuye la mitad de la mezcla en el molde. Mételo al congelador hasta que esté firme 6. Unta la mitad de la jalea y encima lo que sobró de la mezcla de queso y helado 7. Cúbrelo perfectamente con plástico y congélalo hasta que esté duro. Tarda aproximadamente otros 45 minutos 8. Por último, unta la otra mitad de la jalea 7. Cúbrelo perfectamente con plástico y congélalo hasta que esté firme 7. Cúbrelo perfectamente con plástico y congélalo hasta que esté firme